Y es turno de Pakistán, chavo. Así es, es turno de Pakistán. Vamos viendo qué sabemos de Pakistán. Bueno, las últimas noticias fue de que ahí mataron a Bin Laden. ¿A Osama? A Osama. ¿Ah, fue ahí? Ah, sí, ahí es. Ahí lo tiraron al mar. Cerquita. Cerquita, pero vamos viendo porque hay varias cosas interesantes. Pero también, mi querido Chaggy, miren nada más las mujeres. Son guapas. Pakistanías. No, miren, miren, a ellas, a ellas. Hay que entrevistarlas. Hola, ¿hacen hablar español? Sí. ¿De dónde son? ¿Dónde? Pakistán. Tatuajes de henna. ¿Cuánto dura? Una semana. ¿De la piel? ¿Y si no me baño? ¿Dos? Sí, dura una semana. Es que es dependiendo de la piel. Oye, estamos recorriendo esta feria. ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es típico de Pakistán? ¿Por qué es bonito este país? Es el Medi. Bueno, aquí se le dicen tatuajes de henna, pero allá tradicionalmente se le llama Medi. ¿Qué más puede ser tradicionalmente? ¿Los ojos? A ver, te pusiste algo en los ojos. Sí, los míos son oscuros. ¿Te parece a Diana Salazar? Yo quiero que no se llame. Es que él tiene como 40 años, era una novela de los 70's. Bueno, también la música pakistaní es muy famosa. Y ahorita está siendo también famosa en la India. ¿Y ustedes tienen ascendencia? Sí. ¿Sí? Mi mamá es pakistaní y yo estuve viviendo en Pakistán seis años y llevo aquí tres años. Oye, platícame, ¿es difícil vivir allá o es bonito? ¿Cómo es? ¿Es peor vivir que en Iztapalapa? No he vivido en Iztapalapa, pero es muy bonito vivir allá. Es una cultura muy diferente, muy enriquecedora. Y pues la sociedad, o sea, es que también depende de qué lugar vas. Pero sí, la cultura es muy bonita de allá. Ah, pues ahí está. ¿Tú? ¿Yo qué puedo decir? Pues allá profesan la religión islámica. Y obviamente nosotros también. Y es una religión en la que es toda una forma de vida. Con todo y que son muy parecidos, lo que es la India y Pakistán tiene mucha artesanía y costumbre parecida. Aún así, todo lo que los hace cambiar es la religión, lo que es una forma de vida. Oye, yo veo siempre, normalmente, entre India y Pakistán unas telas maravillosas y tapetes y faldas. Eso también es muy bonito. Es que ya el trabajo de mano es muy famoso. Por lo menos que, bueno, están acostumbrados a lo tradicional. Entonces, todo lo que es adorno lo usan mucho allá. Es como muy representativo de la cultura de allá. La gente puede venir aquí a Reforma, van a estar hasta el 29. Y puede comprar que la carterita, que el tatuaje, que la falda, que el pareo, que el tapete, que los elefantitos estos famosos. Sí, también tenemos una tienda para cuando no nos encuentre aquí, no se encuentra allá. Claro, fuera de la feria. Y también se puede llevar una bella sonrisa de... Claro, de Shazia Hussein. ¿Shazia? Shazia Hussein. Shazia Hussein y... Nadia Hussein. Nadia Hussein. ¿Son primas, hermanas? Hermanas. Las hermanas Hussein les mandan un beso a todos los villamelones. Ya sirven la boca, seguro están en la tele así. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, gracias, chicas. Pakistán, Pakistán siempre presente. Una de las cosas que se parece mucho a México en la cuestión de Pakistán es que también, fíjate, mi querido Chay, que les gusta mucho el fútbol allá. Mucho, mucho. Son muy apasionados del fútbol, soccer. Y el críquet. Les gusta mucho el críquet, los deportes ingleses. Pakistán, una estrella más de Reforma. Ahora estamos en la India, vecino, vecino, ¿te parece si platicamos un poco, un poco ahí con, 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 con el señor de allá? ¿Con el guru? ¿Buru? ¿Budú? Sí. Qué falta de cultura, ¿eh? Qué falta de cultura. Qué falta de agricultura tenemos. Vamos a entrevistar aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien. Oye, venimos de la televisión, estamos recorriendo este Festival de las Culturas. ¿Qué se puede encontrar en el, en el stand de la India? La stand de India contra muchas cosas, artesanía como de figuras, bronces, ropa, artesanía de mujer como Sari, para hombres, soma, cortas. Tenemos, eh, collares, aretes, pulseras, falda, vestido, bolsas y mucho más que puede hacer, para ser feliz. ¿Cómo les ha ido hasta el momento con esta feria? ¿Mucha gente ha pasado? ¿Les preguntan mucho? Sí, hay mucha gente, es verdad, muy bonito, mucha gente pasando. Oye, pues invita a la gente que está en su casa, ahorita comiendo papitas y rascándose la panza, a que venga a Reforma a visitar el puesto de la India. Sí, la invito a todos ustedes que visiten a todos nosotros que estamos aquí en Reforma. Tenemos cosas muy bonitas que va a gustar mucho. Muchas gracias, no sean webonis, no sean webonis, vénganse acá. Gracias, gracias. Hablaste como yucateco. Sí, no sé por qué. La falta de agricultura, como bien lo mencionaste, chavo. Pero viste la raza, o sea, parece oaxaqueño, más que no. Son chaparrillos con mucho pelo, con ojos muy expresivos. ¿Tú qué, Renan? Ay, está India, que no sabe hablar. Vamos ahora a Indonesia, chavo. Un país que tú conoces, su latitud, su todo, su todo. Pues sí, lo que veo en Indonesia es... No, la verdad es que es Micronesia, no seas payaso. La verdad, mi querido Chagui, es que vemos que toda esta región de Asia y todo... Tenemos un mapa para que te ubiques, cosa que nos falta muchísimo. Ahí estamos viendo el mapa de... ¿Dónde estamos? Indonesia, Indonesia. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rini. Hola, Rini. ¿Qué podemos probar aquí? ¿Qué es esto? Tenemos salsa dulce, salsa pica, dulces de café y té. ¿Puedo probar? ¿Esta es la dulce? No. ¿Esta pica? No. Vamos a probarla. Aquí en México le entramos bastante al chile, al picante. Ay, más o menos, ¿eh? Ay, ¿cómo que más o menos? Un poco de habanero. Sí, pica, mira, ese me dijo pica. Ese ya dio tres vueltas por todos los puestos. Ay, ve, dale. Y esta es... Ah, qué rico, qué rico. Cuéntanos de Indonesia. ¿Qué hay en Indonesia? ¿Por qué es un país tan lleno de magia? ¿Qué quiere de que contamos? Todo. Ah, Indonesia es muy rico de todo, de la comida, de todo. Y este, por ejemplo, Bali, que es más famoso de todo. Ahí es mágico, un pueblo mágico donde se conserva su tradicional. Y es la gente cuando entra al Bali, como entra en un pueblo con magia. ¿Tú eres de Indonesia? Claro. ¿Con alguna ascendencia naciste acá, vives hace mucho acá, porque hablas también el castellano? No, vengo a México, era, fue becada. Becada, este, entre México y Indonesia. Y, este, vine aquí y luego me encontré en mi marido. ¿Te lo encontraste acá? ¿Se perdió en todo el mundo? Pero es indonesio también. Ah, pensé que te hubieras agarrado acá a un salvador del toro. Oye, este, ¿nos puedes decir algo en tu idioma natal? Algo así, para que... No, a ese sí lo entendí. Es muy similar. ¿Por qué? Gracias. No, pero en Indonesia es de rima casi. De rima casi. ¡Wow! Muy bien. Soy poliponesio, yo. Este, muchas gracias, muchas gracias. Sí, a ti, gracias a ti. Le voy a dar otro yego porque no he comido, la verdad, entonces está bastante rico. Brima Camasi, Brima Camasi. Oye, pues muy bien, Chaggy, qué buena entrevista ella. Fíjate, entonces ella vino aquí a vivir a México y ya, como que se quedó entonces, ¿verdad? Se quedó de intercambio, encontró a su mareado. Mira, mira, mira. Y ahora viven acá, acá en México. Pues aquí estamos todavía en estas feiras, ¿qué sigue? Filipinas, tú, tú. Las Filipinas, las de cocinero, ¿no? Ah, las Filipinas, agar, agar. Oye, no, pero en los Filipinas, por ejemplo, una de las cosas tradicionales allá es la pelea de gallos que también se da aquí en México. Por favor, Chavo, por favor. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Filipinas, ¿qué es este stand que nos ofrece en esta feria? No, entiendo. No hables paquete. ¿Acá vamos? Ah, ya, a ver, vamos para allá. ¿Está buscando al mani paqueado? ¿No anda por acá? Está cansado. ¿Está cansado? Sí, está de vacaciones. Díganle que ya encontró a su parque, yo sí le entro. Oye, pero ¿cómo va a estar cansado y de vacaciones si es en adorno? Sí. ¿Eh? Oye, ¿qué nos puede ofrecer este stand aquí en esta feria? Bueno, tenemos en exhibición las festivales y fiestas de Filipinas, lugares turísticos y también ejemplos de los adornos de los festivales. Y, por supuesto, la comida típica de Filipinas. La comida. Oye, no sé si te pasa a ti que México y Filipinas tienen muchas cosas parecidas, ¿verdad? La pelea de gallos, la corrupción de sus gobiernos. Bueno, sí, tenemos muchos en común. ¿El box, el box? El box, sí, porque Filipinas, como sabemos, era parte de la Nueva España durante el periodo colonial. Por eso compartimos muchas culturas. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Vengan ustedes aquí a probar. ¿Qué vamos? ¿Este qué es? ¿Son rollitos primavera? No. Es tipo rollitos, tipo como rollos de primavera, pero tiene dentro carne molida con cebolla, apio. Y se llama lumpia. Es una comida típica de Filipinas con influencia de China. Ah, mira, mira. Ah, Manny Pacal. Nos lo manda Manny Pacal. Gracias. Oye. Gracias, gracias. ¿Cómo se hace gracias en fin? Salama. Salama, turrón. Turrón. Rolios con plátano adentro, un poco de azúcar. Yo quiero ya hacer todo el paquete y comprarte un litro de agua de melón. El litro es a 10 pesos, ¿no? Como en el mercado. Bueno. O aquí es el vasito. ¿Es melón? ¿Es melón filipino? ¿Es melón filipino para regalarle? No, no te lo voy a pagar. ¿Para que prueban? No, 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 no. Pagado, pagado. Ya con el plátano a punto de turrón, ya con eso lo hicimos. Gracias por su visita a nuestro stand. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Dice, gracias. Gracias, Salama. Y hasta luego es como Hangang Samuli. Salama, Hangang Samuli. Hangang Samuli. Bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias. Ahí está Filipinas. Muy bien, ¿verdad? Seguimos en la zona asiática de esta Feria de las Culturas. Perdón. Ahora estamos en Corea. Y me voy a meter. Me voy a tomar la libertad de meterme. Para entrevistar a estas muchachonas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llaman? Lorena. Lorena, ¿por qué les dio pena a tus amigas? ¿Cómo te llaman? Hola, Francis. Hola, Francis. ¿Cómo estás tú? Ana. Hola, Ana. ¿Y? Dan. Dan. Ellos estaban como bailando. ¿Qué estaban bailando? Estaban, esa. Supergirl de Super Junior. Supergirl de Super Junior. Ay, ¿esos quiénes son? Esos. Es como los Backstreet Boys de allá. No. Como el menudo de allá. No. ¿No? ¿Mejores? Sí, claro. Ay, sí. Son bonitos y con más talento. Más bonitos y con más talento. ¿Y aquí podemos encontrar cosas de ellos? Este, pues sí, tenemos aquí varios artículos. Tenemos, por ejemplo, botones de amo a Corea o amo al K-pop, que el K-pop es lo que ellos cantan. O sea, es pop coreano. Ay, ay, ay. ¿Cómo se dice? Pop coreano, K-pop. K-pop. Ah, K-de Corea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hacen aquí? ¿No tienen que estar en la escuela ustedes? Ya salimos. ¿Y sí fueron? Claro. Se vienen aquí a ligar, se paran aquí, se ponen a ligar, no se hagan. No, claro que no. Vamos a promocionar todo lo que es el K-pop. ¿Sí? Sí, aquí el stand de Corea del Sur nos prestó, pues un espacio para poder difundir a nuestros artistas, pues para que se den más a conocer. Oye, ¿y la gente le ha interesado a los mexicanos que pasan por aquí? Bueno, eh. Sí, eh. O sea, nosotros pensábamos que sí había muy poquitos fans, pero la verdad es que estando aquí hemos conocido así chicas desde muy pequeñas hasta señoras que están interesadas en los grupos y en lo que son dramas. Si yo no conozco nada del K-pop, ¿con qué tengo que empezar? Bueno, ahorita los que están, los grupos que están pegando mucho. Es como Justin Bieber, pero con el ojito rasgado, ¿eh? Con talento. Bueno, como Justin Bieber, ¿no? Ok, y aquí puedo escuchar a, ¿cómo se llama aquí el güerito? Este, LG Dragon. Bueno, aquí las bandas más conocidas son Big Bang, Doblez, Okongin. Oye, no, espérame, espérame, espérame. Ellas, ellas, ¿qué cantan? Son, este, Young Generation o en coreano Sonny Oshide. Este, son un grupo de nueve chicas que también son talentosas. Son muy famosas en Asia. Muy guapas todas. ¿Y cantan todas? Sí, todas cantan y bailan. Todos hacen, este, como un papel, tienen un rapero o tienen un bailarín principal o un, este, una voz principal y así. Muy bien, muchas gracias, este, la gente que nos está viendo, si les interesa el pop y más el pop coreano o el K-pop, pues vengan aquí a este puesto, es el que está más cerquita del ángel de la independencia, junto a Japón, y entre Japón y China, ¿no? Claro. O sea, hasta. Muy bien. Gracias, gracias, chicas. ¿Pueden hacer así un paso de pop-up? Ustedes me dicen, eh, chicas. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.